Yo quiero hacer un telo que mucha responsabilidad tenemos que tener porque es un telo que es un clásico del barrio de Mataderos tipo la gente que vive en Mataderos lo quiere un montón se llama Hotel Alverdi pero le dicen Basualdo no me preguntes por qué, el Hotel Basualdo ¿Qué expectativas tenés? ¿Fuiste a un telo alguna vez? porque mucha gente, viste... Lamentablemente, no sé si decir lamentablemente Nunca fui a un telo ¿Nunca fuiste un telo? Nunca fui a un telo ¿Por qué? ¿Vos tuviste novio? Veníamos hablando ¿Por qué? ¿No iban a telos con él? Y no, 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 no ¿No se dio? Se dio la conversación de, che, podríamos ir a un telo y nunca, nunca pinto pero, este... nada, hablando con amigos les tiré la de, che... Vamos con amigos Claro, dije, vamos con amigos, vamos a un lugar así como para ver No conocía ni siquiera una recepción de un telo No la manozco a día de hoy Y... ¿Y no se coparon tus amigos tampoco? No Se cagan de risa Se cagan de risa justamente Es que, bueno, claro Pero para Hoy, encima tenés suerte porque yo suelo ir a hoteles bien feos bien así, bien salvadores horrible, lo que sea Hoy te toca uno que no te digo que es el mejor del mundo pero le tengo fe No sé por qué Como que va, 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 va a tener amor Top No, 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 no No puede ser top Pero ya Vamos a Capital Yo no voy nunca a Capital Eh... Tenemos... Yo le tengo fe Tengo la nariz operada Pero nunca, nunca eso va a impedir que siga recorriendo hoteles al día de transitorio Hoy le voy a traer una muy especial para toda la gente de Matadero ¿Qué hace papá? ¿Todo bien? Porque la gente de Matadero le tengo cariño son buena gente Tengo muchos amigos y como en todos los barrios hay un hotel que la gente le tiene cariño Muchos lo conocen como El Basualdo La vieja escuela Hoy Hotel Alberdi El Hotel Alberdi es un hotel que está sobre la calle Guaya Basualdo a metros de Alberdi Es un hotel que tiene todo lo lo que a uno no gusta del barrio que a las veces es bien funcional Es bien funcional Si vas de trampa sales rápido a la General Paz tenés muchas situaciones de servicio para hacer el intercambio de autos y si vas con tu pareja también tenés buenas prestaciones como sala de tortura de buena onda jacuzzi Pero antes les quiero hacer una recomendación One XB es el mejor sitio de apuestas deportivas de toda la web no solamente porque tiene las mejores cuotas a la hora de pagar sino también porque tiene las mejores facilidades para depositar y retirar además de eso las mejores garantías siendo asocia de seguridad siendo asocia de un montón de clubes de ligas y presas para que empiecen con todos Si utilizan mi código mauroni23 en el link que tienen en el primer comentario fijado pueden obtener hasta un 120% dependiendo de lo que apuesten como bono de registro adicional para que empiecen con todo Recuerden que solamente para mayores de 18 años hay que hacerlo siempre con responsabilidad Hotel Basualdo Mataderos espero que les guste este nuevo blog les llamo bueno que te parece mirá bien barrial viste alberdi hotel bien justo entraba una pareja pobre y estábamos grabando que mala suerte no mostrame tu outfit a ver que explícamelo tenés mucha onda gracias tengo unas vans las últimas prácticamente un jean clásico yo lo combine con el topcito animalpring ahora re banca mal y bueno carterita rosa como para cortar pero bien son sin duda la chica más centenial que vino a esta sección perfecto estás de gala estás de gala para un telo mirá hay dos formas de entrar en telo te voy a dar el tutorial caminando así como recién lo vimos este por ejemplo es muy bueno para entrar caminando porque es discreto es como un barrio hay algunos hay mucha gente hay algunos como los de tu barrio tipo el acceso a este que son re incómodos claro pasa el auto viste ahí te miran como entran y acá ves también tiene ingresos así de autos ¿qué habitación tenemos hoy? primer piso habitación 16 ¿qué tiene esa? la adquisitiva con hidro de lujo gracias tiene una cruz de... no sé cómo se llama una cruz que es para acá porque ahora no se llama ¡ah! bien ¡ah! bien ¡ah! bien ¡buenísimo! ¡buenísimo! bueno Chini tenemos que bajar acá viste y subir habitación habitación si vamos para arriba es arriba tenés que subir por ahí ¿te gustan los números a vos? de Angola la numerología la numerología viste que está de moda y eso últimamente sí ¿qué? me está pasando de que veo la hora en espejo ¡ah! me pasa mucho 11 y 11 11 y 11 12 y 11 vos sabés de hecho yo no sé nada solo sé que me aparece mucho no son números angelicales ¿qué significa eso? pará 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 no te muevas más decime ¿qué es eso? cuando me aparece 11 y 11 en el reloj exactamente no recuerdo cada uno pero sí es como que te tira un mensaje positivo cada número te tira un número positivo como 19 y 19 que siempre miro su horario tipo abro el celular hice 19 y 19 y es no me acuerdo si era como que sigas avanzando en eso que tenés en mente ¿cuál es la peor? como que no resignes ¿cuál es la peor que decís? salí de ahí maravilla es que no hay peor no hay peor son todos los números que ves en espejo son angelicales por lo tanto te dan un mensaje bueno me encanta a la izquierda sí, sí acá en la clínica el verde sí, sí, sí la luz no pasa el ojo ¿eh? no pasa la luz procede vamos mirá que vas a debutar terrible a ver bien ¿eh? si te salta la térmica el que es electricista la pasa bárbara sí, sí, sí chini esperamos el té ya estuvimos haciendo el tiktok pero te dejé que te reserves todo para el video arrancamos por el living hagamos de cuenta que somos un matrimonio y compramos un monoambiente analizalo así ¿qué te parece la cama? ¿doble? la cama está buena amplia muy amplia las almohadas bueno, no sabía que eran plásticas y es para ¿viste? eso de si se guasquea alguno eso no, pero están buenas no, guasquea y esquirtea sí este video va a estar completamente monetizado ya con esas dos palabras pero no tiene que penetrar el líquido ahí ¿viste? exacto y tenés una silla silla para leer el diario leer el diario pero hay un detalle que es importante marcar que es que hay mucho espacio para mucha gente acá y es porque en capital se permite entrar a más gente que creo que hasta 6 te van a cobrar más pero por eso hay dos amigos jugando uno se lee un libro nosotros se toman un trago otro se tira una siestita ahí bastante cómodo ponéle que vos tenés un amigo mirá la pregunta que te voy a hacer Chini mientras ponemos canal encuentro poné que tenés un amigo y te dicen mirá Chini yo sé que bueno me da porque me pusiste me tenés de amigo como un boludo pero vamos un telo todos juntos pero yo voy a llevar a una chica porque me quiero ganchar una mina ahora a vos te molestaría que ponéle vos estés acá mirando canal encuentro y tu amigo está ahí disfrutando con la chica si si es bastante cómodo no te molestaría no te molestaría no me molestaría la verdad ¿ya te pasó? no me pasó pero capaz fui yo lo dejaste cuco al otro lo dejaste ahí fue impecable pero yo creo que me pasó esa situación y me parece obviamente sin ver pero me parece completamente básico porque si uno tiene necesidades y se está literalmente guardando todo mandarinito escuchame ya que estás acá con luz y todo qué brazotes que tenés ¿podés mostrarlo? lo mostraste para mí mirá mirá esos brazotes no te haces la fuerza sin fuerza mirá la espalda para tragame la espalda por favor mirá esa espalda qué laburo que tiene esos brazos ¿hace cuánto haces? hace dos años dos años ya ¿qué haces? hago entrenamiento de fuerza hice un año powerlifting pero todo amistoso pero así me gusta obviamente entrenar fuerte no 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 sí sí pero me gusta porque combinas la fuerza con buenas uñas ¿me das? sí obvio siempre anillitos ¿y estos tatuajes qué significan? bueno la típica pregunta no no porque justo vi un video medio turbio ayer pero está bueno que lo aclares ¿qué es esto por ejemplo? esto por ejemplo es de Marilyn Manson y una referencia a Tim Burton Tim Burton bueno te gusta el cine me gusta el cine sí barco mucho acá esto esto es estilo tribal cyber tribal o algo así se dice me gusta mucho este diseño ya de por sí tiene alas así como si fueran de dragones porque es mi animal mitológico favorito entonces bueno prácticamente tengo esto ¿cuál es para mitológico favorito y el real? el real el animal real que te guste favorito el tigre el tigre mirá sí son facheros o sea que sos team gatitos sí team gatitos ¿qué cosas son ahora que están todas las chicas de TikTok diciendo esto red flag para vos en un chico que vos decís esto o no por ejemplo fumar es algo que te la baja mucho y es un red flag más que nada porque el olor a pucho en los dedos capaz si fuma cada tanto bueno está piola pero si fuma apenas se levanta de estar acostado ok claro es muy sacado fumar el desayuno el desayuno del café con el pucho ¿otra cosa? banco pero yo la verdad que no no estaría con una persona así entrás pasás a otro sector que te cambia completamente el estado de ánimo ¿viste? claro primero que nada hay mucha iluminación y supuestamente es la sala de tortura es la sala de tortura y tenemos esto de acá que es bastante te estás olvidando de algo ¿me dirá dónde estoy yo? ah sí ¿qué es esto? ¿cómo se llama? es como un sillón para que te den en cuatro le digo yo si tiene un hombre que es el sillón el típico silloncito para coger la piola la pregunta es ¿se hace así? o ¿cómo se? a ver vení acá no sé yo me imagino más así de costado creo que dos personas entran acá ¿así? ¿entras? ¿vas a la cama? ¿así? para mí sí no sé si no bueno así esa es esa es pero también mirá es raro pones las rodillas ahí punto de vista y es re incómodo al revés para mí es pero solamente eso supuestamente es para todas las poses está mal diseñado está mal diseñado para mí es mal pero no capaz así no a ver tirate así tirate así a ver guarda la primero visualmente no me excita parece que no sé no sé ojalá esto que a ver que fue un duro que te subas a ver probamos de nuevo perdoname Chini dejando todo por el video ahí va arroba cuánto tenía que seguir la gente ¿cómo? arroba cuánto es tu Instagram arroba julia.roncini ahí está bien por el equipo igual va a estar escrito acá ahí va bien opa para subite ahí a ver eso es un montón mirá mirá los brazos que tiene va a ser dominada se la va a dar acá pero me di que yo con la cama toda la vida vos la gran vedette de este lugar es sin duda esto que fue un duro que te subas a ver probamos de nuevo perdoname Chini dejando todo por el video ahí va arroba cuánto tenía que seguir la gente ¿cómo? arroba cuánto es tu Instagram arroba julia.roncini ahí está por el equipo igual va a estar escrito acá ahí va bien opa para subite ahí ah para da dos vueltas a ver eso es un montón mirá mirá los brazos que tiene va a ser dominada se la van acá pero me di que yo con la cama toda la vida vos bien baño bien buena luz si a ver canillo funcional si sale sale estamos en capital no puede fallar secador esto está buenísimo prendelo a ver va bien con pulso si vas de trampa te secas el pelo y estás como ya está no tenés que ser como los típicos vos sos monogamia o bala me dijiste no monogamia o bala si no soy igual ahora como que estoy probando pero vos sabés que hay muchos infieles en este mundo si obvio y no crees que el sistema es medio que genera eso ser tramposo y la verdad ahora con las redes sociales medio que todo se complica el fomo es tremendo pero también es como que ya lo persiguís si la persona es realmente que te va a recontrarre cagar ya sabés creo que eso más las minas los chabones somos reconnudos ya pero si seguís seis minas que suben fotos en bolas y tu pareja está en contra mínimo es que es imposible estar en instagram y no ver orto exacto si obvio es un algoritmo un algoritmo perverso yo por ejemplo no 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 soy tóxica en ese sentido de decir dejá de seguir esta persona estuve seis años de pareja y nunca dije bueno dejá de seguir esta persona porque la verdad que desconfío ni nada o sea si realmente estás en pareja vas a confiar en esa persona pero creo que se murió esa parte como de que ya no hay tanta sí confianza sería pero bueno eso es lo que genera también las redes sociales y todo el mundo que feo que feo se cortó todo eso mira toallita para las manos olela a ver hotel ahí va ahí está alberdi bien vasualdo como realmente claro entonces es prácticamente un no sé un tenita porque depende si no te gusta tenés que sí o sí bañarte abajo acá porque allá no hay baño pero está bueno está bueno qué sé yo bastante bastante hambre yo soy pro ponele viste que en verano se cortan la luz o ponele estás al pedo también soy pro ir solo al telo vos irías a un telo sola lo pensé lo pensé lo pensé lo pensé con una amiga con una de mis mejores amigas no pero sola sola vos con vos mismo y ahí pensamos dijimos che pará tipo no puede ser que vos no conozcas un telo y me dijo de última vamos juntas o andás sola a sacarte fotos o lo que sea porque también es lindo la temática si querés hacer alguna foto o eso creo que Reba también depende de la temática de habitación obvio pero pero bueno sí obvio iría sola individual y un chandón ¿no? sí y agua y agua sí ¿cero? sí al menos el día 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 tranquila que va ahí va ahí va bueno estamos eh esta es la miniatura arroba cuantocini para repetir arroba arroba julia.roncini con doble n al principio qué nombre parece una actriz del Hollywood obvio julia.com el nombre condiciona viste vos te llamás Juan Pérez para clase se llama Juan Pérez pero o Laura González Laura no hace historia perdón a Laura González y pongan su nombre artístico pero ahora Giulia 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 Roncini Roncini en verdad soy Giuliana me gusta mea Giulia Giuliana Roncini italiana concretamente italiana concretamente italiana sí 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 mi nombre bien bien dano mi vieja en ese sentido la rompeó ¿tenés nacionalidad vos? nacionalidad la nacionalidad italiana podés traducir todavía no la tramite pero la tengo directamente de mi abuelo así que soy bien tanatara y lo vas a hacer sí obvio y tu abuelo habla italiano todo mi abuelo habla italiano sí 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 muchas gracias por tu tiempo gracias por venir conmigo más de un dominio sí 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 a ver la gente te va a seguir y viene ahí que te copas que todo gracias 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 voy a piantar voy a piantar